como estas seis son 2019 bienvenidos a la décimo sexta o décimo séptima no lo sé etapa del tour de francia en este pro cycling manager 2019 y como siempre digo antes de continuar la partida si has llegado aquí esperando a alguien que sepa mucho de ciclismo o alguien que sepa mucho de este juego lo siento no es vuestro vino estoy muy cansado tengo una semana una vez más con insomnio decimos séptima etapa ya nos quedan la de hoy miércoles las tres etapas de los alpes ganas tengo de verlas la puta que no voy a ver la del viernes en el sábado será el jueves en el viernes una vereda del sábado no sé estar en caso no espero que sí pues bueno vamos a darle etapa hoy pues igual que ayer no voy a hacer nada básicamente no me peligra nada ningún mayor intentaré meter a bernal en la fuga no sé si me dejarán pero no intentaré meter a bernal en la fuga para si consigo sacar un poco de tiempo a miguel ángel lópez si hubiera puesto ayer a lo mejor o sea ayer en la etapa de ayer pues si hubieran dejado el la fuga igual hubiera recupero mayor blanco a ver que ya no es la intención o la o ya no es el objetivo a recuperarlo porque es que estoy he perdido como siete o ocho minutos por culpa mía por cierto podría haber hecho bastante mejor pero bueno es que el costo pero en como lo pone como favorito en serio ay ayer ni la vi ni la escuché porque me dejé los cascos aquí en casa y no puedo escuchar el trabajo al final de la etapa que tengo que bajar en por cierto la aplicación de creo que la de cope que te hace la etapa desde las tres de la tarde y luego ya las cuatro y media o cinco dependiendo de cómo vaya el la etapa conectan con con las ondas de radio y como tengo un montón de gigas que no gasto todos los meses tengo 24 gigas me parece de datos que no gasto pues la bajaré para escuchar me la bajaré para escuchar la favorito por favor lo bajaré para escuchar el ciclismo sobre todo la de mañana mañana quiero escuchar el mayor tiempo posible bueno vamos a vamos a ponerte delante para que no se escape nadie o por lo menos ya que se escapa para poder salir a rueda estoy a siete minutos del mayo blanco día 19 imagino que me dejarán escaparme imagino que no se va a quedar quien eres por el momento uno nada tú no atacas Moho no 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 si lo van a dejar lo van a dejar si lo van a dejar si lo van a dejar en un lugar no 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 yo voy a dejar en ganes que se escapen estos porque sinceramente porque sinceramente el mayor de puntos de mayor rojo de lunares no peligra la etapa de hoy incluso ni la de mañana de pasar porque como creo que dos finales en alto y seguramente mis perseguidores no van a ganar la etapa me vais a entrar en el ebono desgraciados parece que no me dejan escaparme una vez más no sé por qué vuelvo a repetir lo que pasó ayer en la etapa del juego quiero decir es lo normal joder no estoy yo de líder no soy yo que se juega el liderato hubo una escapada que yo no sé a qué corredor va a qué equipo le sabía mal se apaga ayer ayer pasó que tenía que pasar que nadie tiene lo normal pero los anteriores yo sé qué equipo le sabe mal que se me vaya a vernal por ejemplo va a decir a miguel ángel lo que está 7 minutos no sé me parece excesivo la verdad y parece que están queriendo tirar otra vez a ver si me deja no me dejan no como no me van a dejar voy a dejar esto que vaya recuperándose aquí detrás porque sigo teniendo la obsesión de este juego que muchas veces cuando tú te metes en la escapada punto da igual o sea bernal está a 20 minutos prácticamente voy a mirar una cosa prácticamente no debería con los que están tirando a bloque no está tirando bonifacio el equipo del que no sé qué está en katusha poder no qué equipo está miguel ángel lópez que es lo único que puedes decir hostia que que no se escape bernal está con el pino en suelo si esa es tan a qué cojones le importa a los equipos que están tirando la escapada no lo entiendo de verdad que no lo entiendo yo no voy a tirar quiero decir visto que no nos dejan escapar en el momento en el momento que nos dejen ya que vea que la la fuga se ha hecho y nos dan tiempo entonces nos pondré a tirar si no me voy a cansar un segundo porque luego lo mismo toca luego lo mismo toca volver a salir a atacar y no voy a tener fuerzas es que estoy flipando de verdad o sea que está pegándose por el esplín creo que no es peligroso para el esplín en en la fuga no sé pero tan raro todo ahora está manteniendo pero estamos o sea el la fuga está tirando con un esfuerzo de casi 90 y ahora si no estamos haciendo hueco o sea es flipante de verdad bueno es que nos están recortando vergonzoso tío de verdad esto no tiene puto sentido yo lo que digo tengo la sensación de que la guía lo que hace es cuando te ataca cuando atacas tú a ver a veces te deja pero la gran mayoría no te dejan escaparte a ti tiras por agua yo que se ah es como que haces algo en plan no 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 puedo no puedo tengo sed tengo sed ah es como que se tiene que estar aquí 3 y me 2 me 2 y 2 No me van a dejar. La madre que los parió, tío. A ver, que a mí ahora mismo ya me da igual. O sea, yo estoy no recuperando, pero no estoy gastando nada. Los que gastan son ellos. Pues tan peligrosa es la escapada, tío. ¿Tan peligrosa es? ¿Para alguien? Yo creo que es tema de los puntos y ya está. O sea, que van a por el sprint. Pero es que no tiene sentido. Yo quería escapar a mí con Bernal para dejar la... La ventaja con el mayo blanco un poco más asequible. Bueno, básicamente es imposible porque Miguel Ángel López está bastante más fuerte que yo en montaña. Lo que sea, a lo mejor me dejar a 7, dejar a 5 o a 4 minutos. Que va a ser imposible también porque no me van a dejar escaparme y si me escapo no me van a dejar llegar a la escapada. ¿Queréis que probemos algo? Vamos a probar una cosa. A ver si es por mí. Vamos a ver si ahora aumenta la distancia. A ver si aumenta la distancia o no. Si aumenta la distancia, claramente es que no me han dejado escaparme a mí. No, pues parece que no aumenta. O sí. No, no aumenta, bueno. ¿Quién es tan a fuga que es tan peligroso, tío? No lo entiendo. Yo creo que están esperando para cazaros en el sprint. Porque si no es que no tiene sentido, insisto. Vale, ha habido parón. Parece que ha habido parón, ¿no? ¿No? ¿Aún sigue? Sí, yo creo que es por el sprint, o sea... La cosa es que los tengo delante, y si ataco seguramente no llegue. Seguramente si ataco no llegue. Pero es que, vuelvo a repetirlo, me parece tan absurda a veces la IA. Sí, ¿estos han parado ya o no están en el sprint? Vale, pues ya han parado. ¿Estos ya han parado? ¿Puedo atacar? Ataca. A ver cómo los tengo, 24, 25. Ah, no, 35, 34. A ver si puedo coger el primer grupeto. Aunque sea. Pues sí, estaban tirando por el sprint. Puto sentido, otra vez. Ahora vamos para arriba. 29, 30. Bueno, están aquí delante. Vale. Para que hay de aquí un momento a recuperar. Por cierto, la gente que sabe de ciclismo dice que la etapa de hoy es más peligrosa de lo que parece yo, por lo que veo. A no ser que haya en plan... Zonas... No sé por qué. Es peligrosa la etapa de hoy. Por lo menos viendo el perfil no parece excesivamente peligrosa. Bueno, seguimos recuperando un poquito. Pues sí, lo que estaban haciendo era intentando puntuar en el... O intentando cazar, que no lo han cazado porque no han querido, porque los han tenido a 30 segundos, que básicamente es un arreón en este juego. Y no han querido cazarlos. Bueno, ya podemos entrar en... En relevo. Sin cansarnos mucho, pero podemos entrar en relevo ya. Hemos recuperado bastante. Tranquilamente. Volveremos a ver lo que trata el pelotón en decir hasta que hemos llegado. Ojalá me dejaran los 13 minutos que me dejaron el otro día. La parte positiva es que el resto de equipo va adelante. Lo mismo va tirando mi equipo ahora. Mejor, mejor, quiero decir yo. Cuanto más... Cuanto más tranquilo vaya, para mí mejor, ¿eh? Insisto, no me van a dejar los 13 minutos que me dejaron ayer, ni de broma. Oye, si consigo llegar, ¿qué va a ser? Bueno, si consigo llegar ya es un logro, ¿vale? Pero si consigo llegar con dos minutejos más, quitaos, para mí es un logro aún mayor. Bueno, por ejemplo, se están tomando con calma en el pelotón en siete minutos ya. Es verdad que falta mucho, que en cuanto se pongan a tirar... Que por cierto, por ejemplo, el... ¿Qué etapa fue la de ayer? Así que, llegaron a tener como 13 minutos. Y en cosas de 40 kilómetros le bajaron 6, o sea... Cuando les da por tirar, les da por tirar y por recortarte un montón. Un poco... Lo que viene siendo un relevo. Que yo incluso podría, ahora que lo pienso, ir... Ir a la marcheta. Si veo que este ritmo sube el pelotón, o sea, sube la distancia con el pelotón... Yo no me canso, porque voy a 140 pulsaciones, o sea, voy bien. Me parece que el pelotón ya se está poniendo un poco... un poquito serio. No sé para qué miro... Mira a la izquierda, imagina, para ver la posición de mis compañeros. Que mientras que estén delante significa que no van demasiado fuertes. Pero sí creo que ya se han puesto a controlar el tiempo. A los ocho minutos. Dejaremos que tiren otros, pues. Y perdón, conseguir agua. O sea, lo de Tomás de Gain. Es que es impresionante. Ya es impresionante lo que hizo el tío en el tour de verdad, pero lo que está haciendo en el juego es... Flipante. Bueno, parece que ya están empezando a controlar un poquito. No nos van a dejar llegar. Si nos han parado en ocho minutos, no nos van a dejar llegar seguro. Bueno, vamos a subir a 65. Para asegurar un poco. Aquí seguramente van a atacar para los puntos. Me imagino que Mohori y Kidegen atacarán. Puedo darle a seguir a Mohori, por ejemplo. Todavía no. No. Un poquito. Se ha caído que Dengen iba a atacar. Se ha caído que iba a atacar. Da en el puerto, pero no en... O sea, da en la primera montaña, pero no en la cima, va a parecer. Qué cosa más rara, ¿no? A ver si un puerto de cuarta pilla un punto. O sea, tampoco... Tampoco es algo que me preocupe lo más mínimo. De hecho, vuelvo a repetir. O sea, tengo a From. Que seguramente va a puntuar en los finales en alto. Entre los primeros. Y creo que va segundo en la clasificación de... Va segundo en la clasificación de la montaña. O sea... ¿Y quién está tirando? Pires en Luis León. Valverde. Me están aguantando aquí Sagani. Y Gavira. Gavira me ha parecido ver. Es que no están tirando muy fuerte. Pues joder, ya me han bajado casi un minuto, ¿eh? Están ya en modo... Están en modo caza. Una pena. Una vez más, pero bueno. Por lo menos hemos escapado. Bueno, voy a hablar de cosillas. Que estoy hecho un poco... Aquí, me acabo de levantar. Estoy pasando una noche muy mala. Entre la calor, los gatos que no se quieren. Se odian a los hijos de puta. ETC, ETC. Duermo muy poco. Pero bueno, ayer acaba la rehabilitación. Por fin. Y... Ayer me hicieron... Me hicieron pupita, ¿eh? A sabidlas que era el último día de rehabilitación me dijeron, vas a sufrir. Ja, 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 ja. Somos muy perversos. Yo dije, estupendo. Vamos, ayer me metieron un tute bueno. Tuve ayer, estuve dos horas y media. Y Dios, que mal lo pasé. De hecho, cuando me fui, me dijo el tío, bueno. Ya, si tienes problemas de citar otra vez, ya sabrán dónde encontrarnos. Yo tranquilo. Ha habido un trabajo maravilloso. La verdad que me ha hecho un trabajo espectacular en la espalda. Que vuelvo a repetirlo. O sea, eso lo dije así, digo, hombre. Digo, estoy súper contento porque en... En siete o ocho sesiones que he tenido en rehabilitación. He pasado, literalmente, de no poder estar sentado a trabajar al 100%. O sea... Estoy contentísimo, ¿no? Lo siguiente. Luego me lo dijo, dice, vas a estar seguramente dos, tres días con dolores en la espalda. Porque te vamos a trabajar muy fuerte los músculos. Vamos a estar ahí dándole consistencia a la espalda. Y a partir de ahora, dice, depende de ti. Te he dado las pautas de trabajo, te he dado los estiramientos que tienes que hacer, los ejercicios que tienes que hacer para que la espalda te coja fuerza sin riesgo a forzarla demasiado. Dice, ahora depende de ti. Dice, si ves que la semana que viene, vamos a ponerte el lunes. Sigues con molestias, vienes y ya directamente te pinchamos. Porque ya llevaba ya la penúltima y la última sesión. Ya le dije al fisio que lo que era contractura ya no tenía. Que ya lo que tenía, el dolor que tenía tenía que ser de inflamación. Porque la contractura, la nota que cuando está sentado, por ejemplo, yo estaba así. Y el tiro me estiraba el músculo de lo que es la parte lumbar hasta arriba. O la parte lumbar hacia abajo. Y eso era la contractura, lo que me impedía vivir prácticamente. Porque no podía estar sentado, no podía estar de pie, no podía caminar. Y eso ya no lo tengo. Tengo dolor, pero lo que tengo ya es inflamación segurísima. Además que son pinchazos puntuales, ya no es la tira antes. O si, ya se han puesto en modo, se han puesto en modo caza. Y hostia, apretaron, eh. De hecho, el médico rehabilitador, que es el que te evalúa la primera vez. Y aparte del médico rehabilitador es... Es fisio. Es el fisio bueno, el fisio chachi, el fisio que te cagas. Solo me ha tocado, uno, con la de ayer dos veces. Me tocó el día que me evaluó la espalda, el día que me hizo las pruebas. Y ayer. Y hostia, pues no se nota, ¿sabes? ¡Buf! El momento que te hacía era, bueno, manda su personal, ¿vale? Pues primero lo típico, un poco de calor. Vamos a hacer un poquito de máquina. O sea, electrodos, magnetoterapia, luego masaje. Y luego, o acupuntura o corrientes. Ayer me dice, bueno, vamos a ponerte primero en la máquina de radar. Que te va dando pulsos, ¿vale? La máquina de radar. Y te va preparando la zona, ¿vale? Como te ponen el foco rojo, el típico foco rojo para calentarte la zona y trabajar y tal la primera vez. Para ver la información y eso. Pues es una especie de... Como de aparato así, rectangular, ¿vale? Que te ponen la espalda y va ajustando. ¡Pah! 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 Como que te van dando flashazos, ¿vale? Como si hubiera un tío con una cámara de flashazos, pues eso. Y estuve nada, tuve 20 minutos y entró el fisio. Me dijo, bueno, esta va a ser la última sesión, vamos a trabajarte. Prepárate para sufrir. Digo, ¿qué dice? Dice, prepárate para sufrir. Dice, te va a doler. Yo, no. Dice, te va a doler. Yo, por nada. Me hizo un masaje que me dolió muchísimo. O sea, se notó que me trabajó la zona. Y me dolió un montón. Luego me pusieron... Estuvo conmigo casi 45 minutos dándome... Dándome leña, el cabrón. Y luego me pusieron la acupuntura con corriente. Y joder, macho. La tía me decía, ¿a cuánto otro pongo normalmente? Digo, entre 40 y 42 al inicio. Y luego voy subiendo un nuevo poco a poco. Y te voy a empezar con 50. Digo, ¿qué me dices? Dice, aguanta un poquito el dolor. Dice, que te vamos a dejar nuevo. Que, por cierto, hoy me he levantado. Y ya apenas me duele. O sea, ayer me pasó un día fatal en el trabajo. Porque, claro, me hicieron la última rehabilitación por la mañana. Y por la tarde tenía que trabajar. Pasé una tarde malísima en el trabajo. Pero malísima. Yo he levantado. De hecho, he dormido. Eso que normalmente te despiertas y al... Cuando yo me despertaba. Los primeros movimientos eran como... Uy, me duele. Uy, me levantaba y no me dolía. Lo cual... Dios. Es la primera vez que tengo la sensación de que no me duelen las vértebras. O sea, lo que la zona lumbar en cuatro meses. Cuatro meses y medio casi. Sí, porque empecé con los problemas. O sea, la baja la empecé el 1 de abril. Que dentro de cinco días. Habrán cuatro meses. Pero los problemas de espalda venían de antes. Estuve casi un mes con pinchatitos en la espalda. Que eso... Obviamente el último fin de semana fue cuando me pegó toda la hostia. Que me dejó que no podía caminar. De dolor. Y... Y eso. Vaya... Pues cuatro, casi cinco meses que tenía dolor de espalda. A la tontería. Pero bueno... Y todo por culpa... Mira que siempre os digo que... Yo no tengo ninguna queja de la seguridad social en cuanto al trato. Es verdad que durante esta baja he tenido ciertos encontronazos con especialistas. Pero... Más allá de... Un mal día imagino del doctor. Más allá de un mal día del doctor yo creo que no... No tengo ninguna queja. El problema es que... Vuelvo a repetirlo. El 1 de... El 1 de abril fui al médico porque no podía andar. Prácticamente me tuve que salir del trabajo porque estaba literalmente llorando de dolor. Y sí que estaba llorando de dolor. Lo primero que hizo fue... Bueno, pues todo lo que tú me dices tiene pinta. Bien de ciática, bien de hernia fiscal. Pero... Como no tengo ninguna prueba te voy a mandar una resonancia. Es el 1 de abril. Estamos a 24 de julio. Hoy no me ha llamado para hacer una resonancia en la seguridad social. O sea, imaginaos vosotros... Imaginaos vosotros si yo tengo que estar esperando que la seguridad social... Me arregle el problema. Que vale, que no es grave. Pero es que... Cuando yo fui a hacerme la resonancia por mi cuenta... Que fueron dos meses y medio prácticamente. Que tenía ya cita con el traumatólogo. O sea, lo que era el dolor de... El dolor radial, que es el que te baja desde la espalda hasta el pie. Que no puedes doblar... No puedes apenas vivir, literalmente. Ese dolor ya me había desaparecido. Se me había quedado todo el dolor lo que... Cuando fui a rehabilitación, de pago. Una vez más. Me dijo el doctor... Eso se llama dolor residual. Y si no lo tratas lo vas a tener para toda la vida. Quiero decir, una contractura si tú no la tratas la vas a tener de por vida. Y por eso yo iba al médico y me decía al médico... ¿Cómo estás? Digo, estoy con dolores. No puedo estar sentado más de cinco minutos. Y iba a la mutua y me decía... Camina de puntillas. Envuelve de talones tú estás para trabajar. Hijo de puta de la mutua. Recuerdo cuando le dije por primera vez a la doctora de YouTube... ¿Tú me escuchas cuando te hablo? Te voy a decir... Digo, a ver... Mi trabajo consiste primero en estar sentado en una máquina. ¿Vale? Yo llevo una máquina... Una carretera elevadora. Bastante... O sea, no es una máquina... Una máquina pequeñita. Una máquina bastante grande. Y... Mi segunda parte de faena es levantar cajas de azulejos de entre 40 y 50 kilos. Quiero decir, que hago mucho esfuerzo con la espalda y estoy mucho rato sentado. Y la tía me decía... Camina de puntillas. Yo camina de puntillas. Vuelve de talones tú estás para trabajar. Digo, ¿de verdad? ¿No escucha lo que te estoy diciendo? ¿Que no puedo estar sentado y mi trabajo consiste en estar sentado? O a darle un informe... Una petición de alta a tu médico. Me decía... ¿Va a hacer una petición de alta a tu médico? Usted porque está narreando ahora, ¿eh? ¿Va a hacer una petición de alta a tu médico? Yo pues bueno... Le llega la petición de alta al médico y me dice... ¿Tú cómo estás? Digo, igual, dice... Pues vamos a rechazarla. Y claro, joder... Hasta que no fui al traumatólogo, al especialista... Porque, por cierto, fue cuando tuve el encontronazo con el especialista. Porque yo le llevé las imágenes de la resonancia... Y él leyó el informe. Yo le decía, digo... Tengo las imágenes. No, no. Yo con el informe me vale. Voy a millar de rehabilitación. Y yo pues nada, digo... Pues vale. A mi millar de rehabilitación yo le dije... Hombre, digo... No sé. Yo me gustaría saber que tengo. No ahora, sino que... Si queda algo pasa con lo que he tenido. Vamos a mandar a rehabilitación y ya... Yo pues nada. A rehabilitación. Y... Ya cuando hablé con el médico... Porque después del traumatólogo... Fui al médico de familia... Le dijo... Oye, digo... Mira, el traumatólogo me ha dicho esto. ¿Puedo ir a... Por mi cuenta de rehabilitación? Porque yo sé que van a tratar un Google ya para mí. Y me dice... Sí, sí. Dice... Tú sí quieres vas por tu cuenta. Y pues vale. Y fui a un médico... Rehabilitador. El tío lo apliques. Es un médico que es... No sé si es o fue... Del equipo o del staff médico del Villarreal. Pues fútbol de Villarreal. Y... Y le llevé la resonancia. Le llevé todas las pruebas. Y el tío... Para que veáis lo que... Lo que es la... Lo que cambia la cosa. ¿Vale? El tío... Lo primero que me dice es... Hostia... Pues... O sea... Leer informe y dice... Voy a... Dice... Voy a... Dice... Mientras se carga las imágenes... Voy a leer el informe. El tío te dejó las imágenes cargándose en el ordenador... Y empezó a leer el informe y dice... Hostia... Dice... La empalda. Y... Nada... Nos ponemos a hablar... Bueno... Pues esto habrá que ir con cuidado... Ya te diré más o menos cómo hacer para no forzar tanto la empalda... Para que esto no te vaya más... Porque tener artrosis con 39 años... Oye... Entra dentro de lo normal... Pero que... Es mejor no tener... Porque eso no tiene solución. Que te va a dar unas pautas... No sé qué... Pues nada... Conforme me cargó lo que es la... La resonancia de las imágenes... En cuanto me cargó las imágenes... El... El tío pilló un... Pilló un... O sea... Lo que es un... Un aparato... Joder... Estos de... Pilló lo que es un aparato de estos de... O sea... Una maqueta... Y empezó a explicarme todo lo que tenía... ¿Vale? Me dijo... Bueno... Dice... El informe... Te pone... Que... Bueno... Tenías esto... ¿Vale? Y es... Es verdad... Aquí se ve... La artrosis... Aquí se ve... Que esto tienes un poco de desgaste... No sé qué... No sé cuánto... No sé qué... No sé menos... Voy a poner un poquito detrás... Que tire él... Para recuperar un poquito de... Me voy a hacer una cosa... Ya que estoy aquí... A ver... ¿Dónde estás from? Vale... A ver... Eh... 99... Kwiatkowski... 99... A ver... Poels... Sígueme Kwiatkowski... From... Sígueme a Poels... Tu... No... Es que creo que... Mira... From... Sigue Kwiatkowski... También... ¿Vale? Y tú... Ataca... Para recuperar un poquito... Para que no se nos escape... ¿Vale? No sé si... Si se escapara Kwiatkowski o no... Pero... Aquí han llegado todos los cabrones... Kwiatkowski... Kwiatkowski... Ojo que lo mismo le saco tiempo a la gente... Con From... Hoy... Pues nada... Todo correcto... Al parecer... ¿Dónde está? Bueno... Tú voles... Imagino que entrará con el grupo... Pues se me estuvo explicando el doctor... Y vuelvo a repetir... Estamos hablando de casi tres meses... No... De tres meses de... No sé... A ver... Fui en... ¿No? ¿Julio? Pues sí... Tres meses después de darme la baja... Que fue cuando fui al... Al médico rehabilitador... Fue el que me dijo... Y dice... Mira... Tú que estén dos ciática... Porque... Si te das cuenta... Bueno... La ciática es que el... Que el disco... O sea que la vértebra te pincha el disco... Y el disco te pincha el nervio ciático... Y es lo que te duele... Y dice... Si te das cuenta... El disco... En vez de estar completamente plano... Ves como la parte izquierda del disco... Hace como un poco de pico... Y después... Es que aún tienes... Lo que se llama el... El residuo de la ciática... Que te ha recuperado bien... O sea... Estás bien... Estás correcto... No hay que operar... No hay que hacer nada... Pero... Que se ve perfectamente como las... La zona final izquierda... Está un poco pinzada... Y aparte está como un poco más blanquecina... Y eso significa que está deshidratado... Así que... Casi... Casi no... Tres meses después... De sufrir... Ciática... Me enteré que tenía ciática... Es que es súper absurdo... Porque claro... El médico no podía decirme nada... Me decía... Vale... Tus síntomas son de hernia discal... O de ciática... Que prácticamente lo mismo... Lo que pasa es que la hernia es jodida... Porque la hernia... Es bastante... Digamos... Bastante más fácil que tengan que operar temas de disco... Y la... La ciática es temporal... O sea... Del dolor... Pues ya no tenía... O sea... La ciática me había recuperado... Va a ser de reposo... Y me quedaba pues eso... La contractura... Que cuando me tocó el médico... Me dijo... Hostia... Dice... Tienes buena... Buena pelota aquí... Te jodos de la luz de ella... Digo... No va a faltar... Lo de gasca... Pero duele mucho... Vale... Siguiente... A ver que hemos hecho... 226... No hemos sacado tiempo... Fíjate... Que cosa más rara... Ha entrado solo... Y no lo hemos sacado tiempo a Dumoulin... Esto sigue igual... Ahora, ¿cuánto te ponemos recortado al... ¿Cuánto te ponemos recortado al... Al líder? Pero pues recortado... Casi cuatro minutos... Eso está bien... Siguiente... Uno y neos... Palizón... Ahora estoy... Con curiosidad... Por saber... Hostia... Por un momento digo... Le doy a grabar... Eh... Ahora tengo curiosidad... Por saber... Cómo ha entrado Fromm... O sea... Ha entrado solo... Porque ha entrado solo... Habéis visto que ha entrado solo... Y me ha marcado al mismo tiempo... En todos... Hasta aquí... No tiene puto sentido... ¿Verdad? Pero bueno... Hasta aquí la etapa de hoy miércoles... Vamos a ver la siguiente... Oh, oh, oh... Son 10... 20... 20... Son 20... 40... 50... Vale... Pues va a ser etapa para que se escape Poels... Es Pools... Es Poels... Si me dejan... Que no lo sé... De hecho parece que está bastante chachi... En cuanto a... Condición de carrera... Pues nada gente... Lo he dicho... Esta etapa para correr de mañana por la mañana... Antes de... Antes de irme a trabajar... Espero acordarme... De llevarme los cascos... Porque... Esta es la que se sube el Galivier... ¿Verdad? Sí... El Galivier... No, tampoco es tan duro... Quiero decir... Son 22 kilómetros... Pero... Una pendiente... Una pendiente máxima del 11... Tampoco es tanto... ¿No? La media del 5... También... No sé... El Galivier tiene fama de ser súper duro... Imagino que porque es... Imagino que porque es largo... Pero por lo menos aquí no parece excesivamente duro... Se puede hacer daño... Desde abajo... ¿Vale? Se puede hacer daño tirando... Con gente... Buena en montaña... Y guardando a From... Y luego ya... Antes de llegar arriba... Atacar con From... Y bajar a toda hostia... Pero bueno... Veremos a ver la estrategia que haremos mañana... Pero bueno gente... Como siempre lo digo... Muchísimas gracias por aguantarme... Sed felices... Un aviso... Y hasta luego...